Bueno, vamos a hablar justamente del banano también en esta mañana con nuestro siguiente invitado, le damos la cordial bienvenida a Hugo Godoy, él es experto en comunicación política y vamos a conversar los siguientes minutos. Hugo, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo, disculparás no más porque nos hemos robado unos minutitos con el doctor Juan Falconi. No, para mí un gusto y un honor el poder estar en el mismo día en el mismo programa con el doctor Falconi que lo saludo, lo abrazo, es una persona que admiro, respeto en mi hogar, también se lo respeta porque hay varios abogados en mi hogar y en mi familia y él los educó en la Católica y en la Universidad Católica Santiago de Vayaquil y pues es una persona que respeto a mí y tenemos una conversación pendiente en su oficina cuando yo esté en Vayaquil, ojalá sea pronto. Y agradezco la oportunidad a ustedes por como siempre conversar y poder saludar al público de Ecuador en directo, me da mucho gusto que el público de la costa sobre todo haya demostrado un verdadero interés por la historia del Ecuador, historia reciente pero al final historia que nos afecta y me he tomado el tiempo de revisar mucho de los mensajes de las publicaciones de ustedes y veo que la gente tiene una avidez y algo que me parece no sorprendente, como el nombre de mi empresa, pero la gente no sabía, la gente no tenía la menor idea de cómo funcionan las cosas en el Ecuador más allá de lo que pasó hace 10 años y eso es como nos han mantenido los medios de comunicación en estos escándalos y en estos movimientos comunicacionales continuamente. El día de ayer la destitución, en la madrugada, me solidarizo también con Augusto Verdugo y con el equipo de las personas que han sido destituidas en la madrugada, en la noche de ayer, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de la corte, perdón, del Consejo... Tribunal Constitucional. Perdón, Tribunal Contencioso Electoral, del cual nos toca hablar acá en Quito todo el tiempo porque realmente es un nido de ratas y de una cloaca de basura y de basofia y saben a quiénes me estoy refiriendo que día, tarde y noche allí realmente no hay democracia, realmente no hay constitución. Deberíamos la sociedad y el pueblo ecuatoriano ir y exigir que se vayan los jueces de la corte del contencioso electoral porque realmente es una porquería. Pita dijo el otro día, lo que haga el señor Novoa no es de nuestra cancha en el Consejo Nacional Electoral, eso es del contencioso electoral. Pero claro, obviamente, ellos van a decir, Pita, Tamaín, puede ser ilegal pero no es nuestra responsabilidad si el presidente hace lo que le da la gana en estos próximos seis meses porque el contencioso electoral es el que tiene la jurisdicción. Claro, porque quien controla el contencioso electoral es obviamente Novoa y antes que Novoa Lazo y antes que Lazo a otro tipo de pillos. Ratas, ratones y rateros. Perdón que lo diga, pero a ver a lo que ha pasado en esta madrugada hay que decir las cosas como son. Son ratas, ratones y rateros los que están en el contencioso electoral en Ecuador y no existe democracia en el Ecuador. No existe democracia. Yo que soy un experto en este tipo de comunicaciones puedo decir que la cancha está inclinada en el proceso electoral y va a haber fraude electoral. Hay personas que no constan como vivas en el padrón electoral y hay personas que en cambio están muertas y sí votan. Ahí está el fraude. Hay una candidata. Así es. Hay una candidata a vicepresidenta. Así es. A vicepresidenta que está como muerta. Verónica Silva. A mí me decían, a mí me decían los vedores, pero mira Hugo, no entiendo por dónde puede ser el fraude porque escaneamos las actas, las llevamos a un sistema y el sistema me dicen los votos. Entonces no creo que haya fraude porque nosotros tuvimos, gastamos dos millones de dólares en tener gente ahí en las mesas. ¿Cómo nos pueden ver la cara? Y yo decía, bueno, a ver, puede ser que los camiones que se van con las actas firmadas pasan por una calle, se meten en un hangar y sale el otro camión con otras actas. No, no, pero también están las actas ya escurtadas y escaneadas. Entonces no creo que sea en el trayecto porque dentro de los militares alpillos lastimosamente le damos a las armas el control de las papeletas y eso está mal. En todo caso, y ellos no quieren en absoluto que se les toque su gloriosa herencia para generales, comandantes, que son los más beligerantes, por cierto. En las últimas elecciones tuvimos el caso de varios militares que estaban con María Paula Romo y también en el 19 porque ellos no quieren que se sepa qué es lo que pasó en el 30 de septiembre, que ya empezamos septiembre. Ellos no quieren que se sepa qué pasó realmente en las afueras del colegio de la policía. Hasta ahora eso es impune, inmune. ¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente le dispararon? En el 19 los militares no quieren que se sepa cuántos francotiradores dispararon a Camarrotpa a la gente allí en el sector del arbolito. ¿Se sabe algo del tema? No. Entonces ¿cómo vamos a buscar la posibilidad de que las papeletas nos permitan tener a alguien que defienda al pueblo? Que defienda al pueblo de esos militares corruptos y pillos. Que cuando decimos algo nos quieren meter una bomba en las casas. Y ellos son los que controlan las actas. Otro tipo de fraude. Y la tercera, la que nunca me imaginé, la que nunca pensé, y gracias Partido Socialista, porque ustedes creo que estaban detrás del tema, al haber escogido a esta señora de apellido Silva, ya sabían por dónde venía, hicieron el escándalo nacional para bien. Porque obviamente los medios de comunicación ahí lo iban a decir, pero candidatizaron a una persona que está luchando legalmente porque está muerta legalmente en el Ecuador, porque va a registrar a su hijo y resulta ser que la señora no existe. O existía, ya no, porque está muerta, según los papeles. Y ahora le dicen en el CNE, dice Pita, bueno eso también es parte del contencioso electoral, eso no nos corresponde, ah no, eso es del registro civil. ¿Qué pillos? En verdad yo pensaba que Verde Soto era el peor de todos. Pero ustedes han sido los que le enseñaron a Verde Soto, o le enseñaron a torcerse porque Verde Soto venía de cuestiones sociales, ambientalistas, humanistas, todo lo que tú quieras. Pero en el caso de ustedes realmente son la, no sé, el doctorado, son el suma cum laude de graduación del pillaje, de robarle la democracia a un pueblo sufrido, y más allá de eso también son el doctorado, el MBA, el PHD, Pita, te lo digo a ti, y también a esta señora Atamain. Hugo, pero Pita ya tiene antecedentes, pues. Recuerde en la consulta popular de Guillermo Lazo, ¿no? Como no ganó el sí de Guillermo Lazo, un día aparece acá en Guayaquil y sale y dice, dentro del Consejo Nacional Electoral, que había un centro de cómputo alterno, y que allí se había fraguado el fraude para que gane el no en la consulta popular. ¿Y qué ocurre? Que en ese día justamente cayó de sorpresa al Consejo Nacional Electoral o la delegación provincial aquí en Guayas, y estaba una cámara con todos los equipos para salir en vivo a las 7 de la noche en el noticiero estelar de Ecoavisa. O sea, intentaron posicionar esa idea del fraude. Y eso lo hizo Enrique Pita, pues, miembro del Consejo Nacional Electoral, vocal del Consejo Nacional Electoral. Y sin embargo, todo eso se normalizó. Mira, la estrategia la vienen usando siempre, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ataque a la embajada de México en Quito, las cámaras de Ecoavisa estaban con los militares y con los policías que fueron a atacar. Ellos sabían de antemano todo esto. Es más, yo creo que esta familia Alvarado Roca pasa mucho tiempo en Carondelet con el presidente de turno y le dice, vea, nosotros fuimos los que le permitimos a Moreno quedarse cuatro años. Denos el billete y nosotros le permitimos terminar su mandato. Denos el billete y le ayudamos a ganar la consulta popular. Sí, como dicen en México, el chayoterismo, ¿no? Aquí la coima, la rosca, como quieras llamarle. No, no coima, sino la pauta, ¿no? La pauta publicitaria. O más que pauta, ¿no? También hay los gastos reservados. Acuérdate tú de que nunca supimos qué hizo la... Y los contratos también, ¿no? ¿Cómo los gastos reservados? ¿Perdón? Los contratos también con el Estado, ¿no? Contratos de obras. Mira, nunca se supo cuánto dinero los Alvarado Roca se metieron, se metieron en la época de Sixto Durán Vallén, cuando Dajic les daba a través de los gastos reservados, dinero para hacer campaña y propaganda gubernamental, que ni siquiera entran en los contratos normales que se pueden auditar, que se pueden revisar. En esa época no había una ley como la que hay ahora de la documentación que debe ser pública, ¿no? En todo lo que es contratación. Pero en ese tiempo habían los gastos reservados. ¿Por qué crees... A ver, Jaime, en serio. ¿Por qué crees tú que cualquier estupidez que quiere decir este señor Dajic se la presentan con bombos y platillos en Ristazo, en Televistazo, en Contacto Directo, creo que se llama el programa? ¿Por qué crees tú que cada vez que el señor quiere decir hoy me dolió la muela, dicen, pues venga, venga a hablar aquí, en Ristazo. Aquí le esperamos. Siempre con la verdad. Como habla ese señor, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo los mantenía, pues. Y nunca, nunca hubo un contralor que revisara todo ese tipo de información. Tienen millones de dólares. Millones, ya le hemos hablado aquí anteriormente. Y como yo he tenido mi... Y ya les hagan dólares. Dicen, este Godoy muerde la mano que le dio de comer alguna vez, ¿no? Porque como trabajo en comunicación, obviamente, me conozco los recovecos de los ex... Porque antes, el caso de la Amazonas ya no es el mismo edificio. En el caso de Coavisa, ahí en Bellavista, también conozco el canal. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Siempre la misma pillería, siempre la misma porquería. Y claro, también siempre en las mismas horas. A medianoche se decide sacar al único que les estorbaba en el Consejo de Participación Ciudadana, Augusto, que me consta que lo llegué a conocer, obviamente, cuando fue elegido ya para ser consejero. Y conversamos, cuando él ya se agrupaba y le decía, te van a votar. No vas a durar más allá de seis meses. Bueno, duró un poco más. A Allen Berbera también le dije lo mismo en su momento. Haz lo que puedas mientras puedas. Esto es como en el fútbol. Te meten de titular o te meten... Te meten de titular, pues bueno, ahí hay una banca que está tu puesto, que es queriendo tu puesto. Antes del segundo tiempo te sacan. Hugo, una consulta. Estaba en el proceso el tema del cambio justamente del Consejo Nacional Electoral, porque ya tienen que irse, ya deberían de haberse ido hace rato. Esto es parte de aquello. A ellos les conviene que la señora Tamahit y todo ese combo se mantenga para las próximas elecciones. O sea, estamos viendo ya estrategias y ataques direccionados para justamente lo que acabas de decir, un fraude que ya es oportuno, que la gente se saque la venda de los ojos y que se dé cuenta cómo desde este momento se empieza a fraguar ese fraude electoral. Gracias por ese comentario. Definitivamente vivimos desde el 2018 una dictadura. Esto de facto es una dictadura, es un régimen de control y de poder de un grupete de pillos de narco delincuentes que se han apoderado del poder y no lo van a dejar. Perdón que se los diga a ustedes. Yo no he visto un cambio social en algo parecido en Bolivia, en Perú, en Centroamérica, a menos que la gente salga a la calle y se quema todo. En serio se los estoy diciendo. Como especialista en comunicación, no he visto algo parecido. ¿Tú estás realmente seguro que si no hay un estallido social, esto no se va a enrumbar, esto no va a cambiar? Total. No hay forma. Están todas las funciones del Estado están captadas por estos grupos de poder que no hay forma de liberar al país, de sacar esas cadenas. Decía la semana pasada con tu entrevista que fue fascinante, que estos personajes han dejado descendencias y esas descendencias aún mantienen en el yugo al Ecuador de una forma diferente, obviamente por la etapa en que vivimos. Pero sí desconcierta un poco saber que en tu caso, como un experto en comunicación y sobre todo en la parte social, vea desde su punto de vista que si no hay un estallido social o seamos un poco más crudos, una guerra civil, que es a lo que parecería que nos quieren llevar. Porque no hay forma de que ninguna institución sea realmente independiente para que defienda su institucionalidad, que es lo que no vemos que hay, y defienda al Estado como tal y a su población. Mira, solo te hago un ejemplo. Hagamos una seguidilla de esta aristocracia, de esta plutocracia, no es aristocracia, plutocracia ecuatoriana. Ministro de Agricultura de Lenín Moreno, Raúl Ledesma Huerta, bananero, que defiende los intereses, que defendió en su momento el interés de las bananeras en detrimento de los campesinos, de la gente, nunca ha habido en el Oro, en el Guayas, en los ríos, ha habido sindicalismo ni nada por el estilo. ¿Qué hizo Huerta, qué hizo Ledesma Huerta en su tiempo? Destruir los derechos de los trabajadores. ¿Te acuerdas ese documento, esa ley urgente de reactivación económica por el tema de la pandemia? ¿Qué significó eso? ¿Despedir médicos, profesores, quitarle, bajarle los sueldos a la gente? Ledesma Huerta. ¿Quién se casó con la señora Palencia? Ya casi, o Palencia, más bien, ¿quién fue pareja de? ¡De Huerta! De Huerta. Palencia, que es la ministra de este pillazgo, de este tipejo que está en Carondeles, de este delincuente psicópata. Desde Moreno gobiernan los Novoa gobiernan desde Moreno y disputaban el poder en la época de Rafael Correa. Y es uno de los bandos. Lo peor de todo es que aquí hay dos bandos. El bando de la señora Isabel Novoa y compañía. Que están, si fuera realmente beneficioso y grandioso el negocio del banano, la exportación, ¿por qué tienen que caletar? ¿Por qué tienen que meter droga en los barcos, en los contenedores? ¿O ustedes han escuchado que Alemania o China en los contenedores de vehículos meten droga? ¿O en las computadoras o en los celulares meten droga para que el negocio sea rentable? ¡Ya basta! ¡Ya basta! Nos han engañado toda la vida, nos tienen de esclavos. Yo no, pero me solidarizo. La gran mayoría de la población, ese millón quinientos mil hectáreas que están registradas en el Ministerio de Agricultura del Ecuador como territorio, terreno que es sembrable, donde se siembra. ¿Qué es lo que hay alrededor de ese cinturón de esas tierras? Pobreza, miseria, hambre. Y sin contar, y sin contar, Hugo, que han expropiado para adueñarse de esas tierras. Totalmente. Siempre ha sido la misma historia. Por eso, nuevamente, tienen al ratón cuidando del queso, como el caso de Raúl Ledesma, que con su carita bonita de niño agradable, rubio, de ojo y verde desde Guayaquil, San Borón York, el pueblo dice, no, es que como es un empresario, esto todo más. primera cosa que hay que decirle a la población del Ecuador, nuevamente, nuevamente, antes de un proceso electoral, lo público no tiene nada que ver con lo privado, son dos universos distintos, ni siquiera estoy hablando del mismo sistema solar de planetas, no, son universos, son galaxias completamente distintas. La empresa, lo privado, el capitalismo, busca el monopolio, busca enriquecerse más haciendo menos, si no, no hubiera habido esclavitud. Estamos hablando del tema de las bananas, ¿por qué digo bananas? ¿por qué no digo guineo como le dice el pueblo? Porque hace 200 años, los portugueses primero y luego los espadoliones y los demás, sacaban de un territorio que ellos llamaron Guinea, en África, por donde pasa la línea Ecuador en el norte, sacaban dos productos naturales, dos recursos naturales, las bananas, que le decían guineas, guineas o guineos, y a los africanos, a los negros, que también aquí en América le decían guineos, a la población que la sacan de allá y que la vendían, a las mujeres las separaban de sus niños y vendían a los niños, a las niñas las hacían, o sea, la historia de la esclavitud de América es algo aberrante, ustedes no tienen ni la menor idea de lo que significaba. Vender a una niña de 6, 7 años de ser esclava sexual de un hacendado blanco europeo, que le metía 10, 15 niños, negros africanos que ni siquiera tenían derecho a apellido, que tenían que también servirle a los hermanos, que eran del matrimonio católico blanco. A esos les decían guineos. Por eso yo no le digo guineos. Porque hay que saber usar las palabras de dónde vienen. Le digo banano. La maldición del banano. Perdón. Por eso es la maldición del banano. La maldición del banano. Estamos en una... Es última etapa. Estamos en un gobierno bananero. El gobierno bananero, como ahora se le llama en el extranjero, ¿no? Sigue la maldición. Yo sé, Carlita, que usted es académica y por eso tiende a buscar un hilo conductor histórico, ¿no? Y usted me preguntó la anterior vez si los Estados Unidos tenían control sobre Ecuador últimamente y yo le dije que desde siempre. Los británicos inventaron la palabra Ecuador, o sea, como país, o dividieron a la Gran Colombia, que no les convenía a un país grande y poderoso que controlara el canal porque tenían a Panamá. O sea, lo que es ahora Estados Unidos hubiese sido la Gran Colombia. Fácil. Pero en todo caso, ahí te das cuenta de que antes hubo este tema. Cuando se lee, cuando, porque las bananas son africanas, pero fueron evolucionando. Y aquí hay esto de la maldición. Quiero decir una cosa interesante y relevante. El banano es la única fruta del planeta que no tiene semillas por la evolución a la que la inducieron durante más de 500 años. Si ustedes ven, tienen unas mínimas semillas dentro de la banana, pero que no tienen capacidad de germinar. O sea, la planta es estéril. La planta es estéril. Si no hay humanos que la resiembren en los brotes, la planta desaparece. Si suponemos hay una enfermedad y mata a todos los humanos, ¿saben qué es lo que después se pierde inmediatamente con la pérdida del humano? El banano. El banano que ha sido producido para el consumo humano. Y otras especies, animales y plantas que han sido evolucionadas. No sabemos quién es parásito de quién. O el humano es parásito del banano o el banano es parásito del humano porque viven en simbiosis. Ambos se necesitan mutuamente. Y el momento en que desaparece el humano, desaparece la banana porque no es natural. Lo que te come con la cáscara y todo eso es una manipulación genética. Es una selección artificial provocada por las personas. Entonces, hay una maldición de esa simbiosis entre el ser humano y entre esa planta. Y otra cosa interesante, la evolución que han provocado o que han inducido como no es natural, sufre y va a sufrir pronto también otra vez una debilidad en su naturaleza, en su genética. No tiene anticuerpos para los próximos virus que vendrán. Hace pocos años, en los 90, a finales de los 80, hubo una enfermedad llamada cigatoca negra. Sufrió todo el Ecuador por un monocultivo que principalmente no es natural, segundo, no es nacional, tercero, nos exigen en mercados internacionales un precio sumamente bajo, a los productores pequeños también les exigen un precio sumamente bajo o que se te pudra la fruta. Son estafados. Y desde el Estado incluso le exigen a los agricultores y a los productores exportar a los que ellos quieren. Ejemplo claro, en la época de finales de lazo y de comienzos de gobierno de nuevo, a los gringos le dijeron a los productores, no le vendes a los rusos. Así es. Es el tercer comprador. ¿Y qué pasó? Los pequeños agricultores que sí le vendían la competencia de Novoa, que sí le vendían a Rusia y a China, se les pudrió la fruta porque en los puertos no se les podía enviar la fruta por las sanciones ¿Y qué es el beneficio de todo eso? Esa es una excelente pregunta. Los rusos me dicen que yo, bueno, no puedo hablar cosas, pero Rusia dice, qué pena, cómo se disparan al pie. Me da una pena enorme porque gente se muere de hambre. Ustedes se mueren de hambre. Porque nosotros vamos y compramos a Costa Rica y a otros lados. Así es. ¿Quién se beneficia de eso? Los Novoa. Y de hecho, muchos productores, muchos productores, porque tengo amigos productores pequeños que exportaban a Rusia, han tenido que optar por tratar de tener exportaciones a Rusia de otras frutas porque no les han permitido. Pero Carlita, perdón que yo esté en el círculo de poder y lo mencione. ¿Qué cree que pasó al día siguiente? Novoa fue al gobierno de Rusia y le dijo, aquí están mis bananas, cómpramelas. Esos son los pillos del monopolio. Esto después del impasse diplomático que hubo por la entrega de las armas rusas. Y eso le iba a decir, pero Novoa en una entrevista dijo, pero quiero decirles que Bananera Novoa no le vende ni una sola banana a Rusia. No importa. Con el tema de las armas. Sacó pecho. Ahora sí, es un gran mentiroso, es un gran farsante, es un nitómano enfermo. Va a ver, cuando conocí a Moreno y tuve la desgracia de haberlo conocido, yo no lo conocía antes, ya lo conocí en presidencia. Y la primera vez que lo vi en un foro de empresarios, en verdad, en verdad, que me tocó hacer alusión a mi profesionalismo en no pararme y lanzarle el zapato como hicieron contra este y por su hijo. O algo peor, como acercarme y decir, darle la mano y escupirle en la cara. Por cierto, estoy haciendo una recolección de fondos para irme a Paraguay porque sé que ayer volvió a hablar el pedante este. Y yo quiero ir a Paraguay. Sí, justamente dijo que él dejó un mejor país. No lo he visto porque no quiero por sanidad mental, pero en verdad, quiero mandar un equipo de mi equipo para ir a ver cómo vive. Ya hemos hablado de eso y vuelvo y lo repito. Público del Ecuador, no se olviden quiénes son los culpables de cómo están, de por qué no tienen ya ni siquiera para, ya no tienen para el taxi, no tienen para la buseta, se están yendo a pie y no tienen para los zapatos. ¿Y a quién le están diciendo ustedes que tienen que echar a la culpa? A un tercero. Ya no le dicen miren al sur, miren a un lado, le están diciendo miren al piso. Este tema del anticorrerismo les está sirviendo a estos personajes para seguir dilapidando sus vidas. Ok, si dices fuera, correa, fuera, o lo que sea que digas en la sierra, en la costa, está bien, pero también di fuera, todos fuera. Vamos un poquito más allá. No, pues es que hacia allá no apunta. ellos son los salvadores, los mesías, pues este, Hugo. Este control, este control, este mental, está, este, técnicamente es una ingeniería social. Esto de. tú eres experto en comunicación y me hablas de una, de esa ingeniería social y me hablas de mentalidad y ahorita que me dices fuera, correa, fuera. La narrativa que ha aplicado el gobierno, que sé que la has visto, es de obviamente el nuevo Ecuador y el del no al reparto. La propaganda que vemos del gobierno es esa propaganda de repartir el pastel, de no al reparto. ¿Cuál es el mensaje? ¿Hacia dónde nos induce más allá de la polarización? Porque eso tiene un mensaje más allá. Mira, hay que decir las cosas como son. El equipo contratado de comunicación para el grupo Novoa y para el gobierno actual, colegas, están haciendo un excelente trabajo. Nosotros hemos notado que en estas últimas semanas hay una tendencia de crecimiento. Y creo que cometemos un error a veces a decir públicamente nuestras estadísticas porque cuando hicimos una publicación de una comparativa entre las muertes del 2015 al 2023, ya sacaron ellos mismos una publicación desde santificación desde Estados Unidos, desde la ciencia académica de Estados Unidos de que en el gobierno de Correa se ocultaron las muertes y las incidencias que no eran por crimen supuestamente. Entonces, están atrás de nosotros. Cuando nosotros estuvimos hablando de que Novoa había caído estrepitosamente y su tendencia era a la baja y había roto la barrera del 30 y estaba cerca del 20, estaba en el 23 en julio, pues ahora la tenemos en subida. Ahora la tenemos en pendiente ascendente. ¿Y quién está en caída? González. Entonces, realmente, y tengo que hacer una influencia porque a veces no me guardo nada, en privado estábamos conversando con Jaime sobre el tema de las encuestas internacionales y yo le decía esto es la técnica de la rumorología. Aplicamos una supuesta encuesta internacional, por ejemplo, si a mí me viene una marca de leche, yo no tomo leche, no consumo leche, eso es solo para los terneros. Digamos que me contrato una compañía X, hay una compañía y hablo de leche porque obviamente la señora Novoa está metiendo su leche en los desayunos escolares y todo y una leche que supuestamente sana. Digamos que esa marca que alguna vez me llamó y me dijo voy a, quiero romper el mercado, quiero vender esta leche. Entonces, yo voy a sacar, una de las formas fáciles es sacar una encuesta o un poll en revistas y medios que diga que el 85% de la población del Ecuador le gusta la leche, consume leche y de ese grupo social le he hecho probar mi leche nueva y dicen el 70% nunca habían probado una leche tan buena. quien lee eso hasta por curiosidad va a decir efecto rebaño va a decir wow, si tanta gente dice que esa leche es buena entonces yo también lo voy a hacer. Quiero probarla. Como decía mi madre cuando se enojaba porque hacía algo que hacía el resto me decía o sea que si el resto se lanza por un puente tú también te vas a lanzar. Eso decían nuestras santas madres y abuelas, ¿no es cierto? Siempre nos golpeaban con eso, que no seamos rebaño. Y es verdad, existe el efecto rebaño, eso se estudia en comportamiento organizacional y es una manera las encuestas de provocar el efecto rebaño y en el tema de la rumorología han logrado eficaz y eficientemente cambiar la tendencia descendente hacia una tendencia descendente supuestamente con números elevados como el 54%. Hace dos meses tuvimos un diálogo aquí sobre el tema de Venezuela y allí obviamente existía el efecto de la rumorología que es muy utilizado por los estadounidenses y aquí también hay otro fenómeno muy interesante que también hay que considerar la manipulación desde Estados Unidos de las redes de Internet propias de Estados Unidos X, Facebook y qué pena decirlo, TikTok también está muy manipulado y se está segregando mucha de la información disidente y se está aprovechando o se está imponiendo el discurso o el relato del gobierno actual porque le conviene a Estados Unidos es parte de la tuerca y del tornillo y ustedes me preguntaron de eso la semana pasada y les digo decir para los estadounidenses les conviene que Diana Salazar siga prorrogada a los estadounidenses les conviene que Novoa siga de presidente porque están haciendo de lo lindo esa estadística falsa de que las muertes aumentaron luego de la base de Manta es completamente contra yo conocí ayer justamente analizamos con el doctor Omar Maluk y él tiene una un análisis muy claro de este tema no sé si ya mismo podamos rodar parte de lo que dijo el doctor Maluk porque hicimos incluso una cápsula pero antes de seguir quiero agradecerle mi estimado Hugo a Manuel Andrade que hizo un super chat dice totalmente de acuerdo con las valientes y acertadas acertadísimos conceptos de Hugo ya basta ecuatorianos esto no es democracia y de una manera ya grosera nos lo están arrebatando nos están arrebatando la libertad gracias mi estimado Manuel Andrade que ha hecho un aporte al super chat y también quiero agradecerle a Gerardo Torres que ha hecho un aporte al crowdfunding dice hay que independizar nuevamente al Ecuador de este yugo de las mafias neoliberales y prensa servil de estos gobiernos opresores muchísimas gracias quiero decirle a Hugo que la gente está tan pendiente de absolutamente todo lo que dice que tengo comentarios incluso que dice yo tampoco tomo leche que nos diga porque no toma leche por acá el doctor Galárraga dice que el ser humano hasta los 5 años es permitido darle leche porque aún tiene lactasa después de eso la enzima disminuye y la deja de ser nutritiva doctor porque no toma leche porque hasta eso nos está preguntando yo que he trabajado en la industria bueno en publicidad y en comunicación obviamente tienes marcas que trabajan contigo o que tú trabajas para ellos a ver solamente quiero decir que yo sé cómo funciona el negocio industrial de la vida animal y no es o sea después de que lo ves no regresas de eso y bueno yo a mí me he pagado por publicidad de ese tipo de cosas una dos en los 23 años cuando tenía 23 años me sabía muy mal no lo encontraba sentido me sabía feo luego de eso empecé a investigar un poco más y como bien dicen ustedes ojo por cierto la leche que deben tomar las criaturas es la leche humana la leche de la madre en el caso hipotético que sí hay casos obviamente y yo les comenté aquí ¿no? mi hijo Nicolás nació le dimos la o sea nos hicimos por coincidencias tontas de la vida creo yo fuimos al IES por un examen que nos recomendaron y de ahí nos salió mi señora y tuvimos un viacrucis y ahora estoy demandando al IES y eso es lo que debería hacer todo el mundo si a ti y ahorita ahorita está pasando algo muy interesante con el IES si tú que estás afiliado o afiliada como yo también entras al sistema y no tienes cita médica para odontólogo para medicina general para ginecología estás en todo tu derecho de demandar al estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por eso y si no tienes para el abogado me llamas me escribes sorprendente film arroba a ver sorprendente films arroba gmail.com que nosotros te ponemos el abogado en grupo porque están yendo contra tus derechos contra lo que tú pagas es un mal servicio no están dando citas médicas ahora y si por esa no sales a la calle a protestar ecuatoriana ecuatoriano ¿qué te está pasando? ¿qué te está ocurriendo? yo 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 en una entrevista en Pichincho Universal hace dos o tres meses dije bueno con todos los datos estadísticos que yo tengo personales aquí en mi oficina y que me pasan y me dicen mira así está el Ecuador así está el ecuatoriano en la ecuatoriana yo dije bueno esto no puede durar hasta agosto no voy a se va dato puro y duro porque uno toma decisiones con datos duros y sigue septiembre empezó reciente septiembre entonces me invitaron nuevamente en Pichincho Universal y me dijeron Hugo ya es agosto y no van a se bailar bueno están haciendo un excelente trabajo para mantenerse en el cargo todas las todos los enemigos potenciales los están tumbando de uno en uno perfecto vamos hacia octubre porque al pueblo no creo que lo puedan tumbar o es que somos un pueblo de cobardes Hugo o es que solo León Febrez Cordero es el único que puede tumbar presidentes perdón que lo diga pero Febrez Cordero es el único que tumbó presidentes que pena Hugo el día lunes yo almorzaba con mi mamá yo soy hija única ¿no? mi padre ya falleció y me sentaba a almorzar con ella y la miraba ¿no? y mirábamos a nuestro alrededor porque estábamos en la calle y veíamos gente muy humilde con una sonrisa normal veíamos el televisor y muertes y asesinatos y ella me miraba y me preguntaba y me decía ¿la gente ya se acostumbró a vivir así? ¿la gente ya es como que no quiere salir adelante? es es como decir bueno esto costaba 50 centavos pero ya no me alcanza para comprarlo entonces no importa compro lo de 20 centavos no importa que me hayan subido es como que lea lo mismo ¿no? porque una de sus insistencias es que me vaya fuera del país ¿no? esa es una de sus insistencias ¿no? mi madre me llama todos los días para decirme ayer me llamó y me dijo ¿ya se vienen? eh yo estoy esperando la última amenaza y ahí sí ya adiós entonces ahí te haces la pregunta y te hago la pregunta estudioso de la sociedad de la comunicación ¿el pueblo se acostumbró a vivir así? y lo digo es ingeniería ya no ya no no vota un un gobierno no no hay quien salga a las calles quien proteste ya nadie quiere hacer eso estimada Carla 52% de los que votaron por Novoa que estamos hablando acerca del 29% 31% del electorado ecuatoriano de esos cerca de 13 millones un 30% aproximadamente puso a Novoa de presidente ese 30% que se cree clase media no creo que sea así clase rica y poderosa blanca del Ecuador no llega ni al 3% 2% de ahí tienes una clase hablemos de capacidad no me gusta lo de clases digamos de capacidad adquisitiva ¿no? digamos que hay cuatro estándares de capacidad adquisitiva los millonarios que ahora pueden comprarse todavía autos al contado no utilizan el crédito ellos son los dueños del crédito del pobre tienes de ahí una capacidad adquisitiva media alta que son los que tienen casa un auto dos autos ellos se creen ricos ellos tienen capacidad de decisión porque son los dueños de las radios son los dueños de los medios de comunicación etcétera etcétera y ellos tienen en la cabeza cada vez que ven asesinatos crímenes y todo lo demás sacamos pero sacamos a Correa lo logramos salimos a la calle a protestar y sacamos a Correa y lo tenemos a fuera a Correa no importa que el país esté destruido sí pero se está quemando el país pedazo de bestia no no pero sacamos a Correa eso es lo relevante importante que sacamos y perdón que lo diga de esta forma yo pienso que en internet en youtube esta palabra no lo va a encontrar el algoritmo sacamos a este mono hijo de tal porque racismo todavía hay regionalismo todavía hay y lo hicieron bien crearon y sembraron en esta ingeniería el miedo el miedo a una supuesta dictadura ayer dijo Moreno anteayer perdonen dijo lo sabía los libré de una dictadura de un régimen autoritario yo los libré de eso él no se le ocurrió eso esa ingenierización de la comunicación se le ocurrió a gente de Georgetown de la universidad de Washington muy cara por cierto en la que Jaime Durán Barba es profesor a ellos se les ocurrió la ingenierización en el Ecuador porque Ecuador resultó ser que o lo sancionaban como a Venezuela o sea si Correa se lanzaba otra vez lo iban a sancionar como Venezuela o sea le iban a quitar todas las exportaciones todos los ahorros internacionales todo eso lo iban a porque nunca ha existido por eso justo estaba viendo algunos datos y la ciencia no es ciencia la filosofía de la economía porque la economía de todas las academias de todas las materias académicas es muy dogmática ustedes pueden entrevistar aquí a un economista que es seguidor de Keynes o de Keynes si lo quieren decir en castellano y otro sigue la corriente completamente opuesta ¿no es cierto? por eso tienes economistas tan diversos porque no es una ciencia es más dogmática y en el caso de la comunicación no es dogmática la comunicación es ciencia pura y dura programación control dominación y existe toda la biblioteca que quieras empezando por el libro Propaganda que se publicó más o menos en los 50 y que gracias a ese libro se hizo en el planeta que la gran población Philip Morris consiguiera que la gente fumara pese a que es malo pese a que es adicción pese a que es la peor estupidez fumarte algo pero lo lograron gracias al alemán que desarrolló esa ciencia pero al final de cuentas y la leche la leche es un gran ejemplo de programación humana es una estupidez que el ser humano se levante en la mañana para tomar leche o yogur o cualquiera de esos derivados porque no la necesitamos más bien enferma es una programación de publicidad y el tema de Nestlé de la leche en polvo la famosa nido Nestlé significa en alemán nido entonces igual un gran negocio o el agua embotellada tienes agua ¿por qué no la tomas? ¿cuál es el gran negocio de la Nestlé en el planeta? es el agua embotellada y te la venden a 50, 80 no sé cuánto y si es mayor marca como en Estados Unidos la famosa Fiji que al fin y al cabo es agua 2 dólares el gran negocio ¿y qué estamos logrando con eso? la destrucción del planeta porque no hay lugar en el planeta donde no encuentras una botella de Nestlé entonces todo esto es probado comprobado y eficaz desde el gobierno de Moreno y antes antes ya en el gobierno en el 15 los famosos nuteleros y fue muy bien aplicado el término de la Nutella porque son estos los que dicen le achacan esto se llama reflejo cognitivo dicen apuntando con el dedo borregos borregos eres un borrego borrego ellos son los borregos porque cuando los Arniski sacaron una marca de comida que está quebrada en Estados Unidos llámese Carl Juniors o lo que sea esos son los verdaderos borreos que van a hacer cola cuando sale Starbucks que no lo toma ni 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 un no sé ni el que recoge limosna en Estados Unidos yo voy a ir continuo y constantemente a Estados Unidos nunca he tomado en Starbucks y cuando alguien que me respete y me quiere me ve que llego a Miami a la Florida me dice vamos al cortadito cubano o algún lugar por aquí por allá que es Starbucks no tengo idea pero esos si son los que viven allá o que quieren o que tienen son aspiracionales no quieren vivir voto aspiracionalmente voto por el rico porque también quiero ser rico defiendo al rico en Twitter porque si defiendo al rico también yo voy a ser rico o voy a ser más blanco o voy a ser más inteligente está bien están programados desde la telenovela que vio su madre la pasión de no no sé cristal lo que a mí me obligaban de ver de chiquito las mujeres en la casa que ya más grande exigí mi televisor y ya nunca más vi en la sala que se yo las novelas venezolanas mexicanas las colombianas el café con aroma de mujeres aspiracional totalmente bueno no no el caso colombiano es distinto es interesante porque la paloma no vi toda la novela pero lo poco que vi en mis épocas colegialas que llegaba a la cocina a comer a sentarme la persona que cocinaba estaba viendo la novela y la veía también yo mientras comía que llegaba de la escuela me empapé un poco de la historia y fue una persona que fue desarrollándose en el tema del café y llegó a trompar Margarita Rosa de Francisco que por cierto es amiga la respeto y la considero me conoce muy progresista ha sido totalmente ella es de izquierda vive en la Florida por cierto vive en Los Cayos es una mujer nunca se casó es una mujer muy idealista muy revolucionaria interesantísimo les voy a decir algo de Margarita Rosa otro progresista Fernando Carrillo luchó 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 Margarita Rosa de Francisco para que Petro sea presidente de Colombia ella es una de las causantes de que Petro haya llegado y que se haya hecho el pacto histórico esas mujeres esas mujeres valen la pena Carlita así que que son pensantes autónomas y que aunque aunque fueron artistas de novela y que fueron sex symbols en los 90 porque hasta yo después me enganché de la señora y novela o serie que sacaba llegaba de la escuela y prendía la televisión y veía caponera no sé qué otras cosas más porque me enamoró la persona el personaje soy hombre hay que admitirlo de muchachito y resulta ser que es una mujer pensante inteligente que en los años como me pasó con profesores de academia afuera de las aulas o afuera de la televisión me enseñaron más que cuando interpretaban una actuación o algo por el estilo y lo de Capetillos me parece muy interesante Fernando Carrillo Carrillo desde que yo empecé a ser entrevistado y hablar de estos temas de la novela Margarita Il a mí me pasa lo de él yo me solidarizo con él porque desde que empecé a hablar estas cosas ustedes creen que en la AMCHAN la cámara americana ecuatoriana me ha vuelto a llamar sus socios la cámara de industrias o la cámara de comercio si me ven me dan bala ya no soy la empresa que me mandan a hacer cotización para un evento o algo por el estilo ya no existo en ese círculo está bien ahora soy youtuber pero en todo caso se siente esa segregación si no eres de su círculo en el tema aspiracional ya cuando es parte del círculo te aíslan pero hay dos cosas antes de seguir déjame leer este super chat que hace Omar Novoa Carlita dice un apoyo para el viaje de Godoy que le pinche las ruedas por mí dice me imagino que es a Moreno y hace un aporte de 20 dólares no sé si tú tengas voy a poner una cachuela no sé si tú tengas alguna manera de que la gente te haga un aporte directamente a ti perfecto les voy a decir quienes están aportando más son mexicanos estadounidenses en un Paypal Hugo Godoy Álvarez mi cuenta personal de Ecuador sí recibimos una vez que comisioné esto en Pichincho Universal justamente porque a mí sí me parece interesante que aplaudieron estos del Fueda Codea Fueda cuando fue Buscán y Vivanco a acosar a la hija mira yo tengo una hija y y yo creo que Correa sí aguantaba dicen que es corrupto que es peleón que es grosero que es violento a ver si yo veía a Buscán o a Vivanco acercarse a mi hija yo la he lanzado al carro y Correa más bien no permitió dejó concedió cuando tenía sus hijas aquí en Ecuador y él era presidente las acosaban mediáticamente como también lo hicieron con Verduga y con todo el que quiere entrar desde el primer momento en que te identifican te acosan mediáticamente y te persiguen judicialmente ¿no? entonces lo que hicieron con estas niñas y estos niños es imperdonable pero cuando se descubrió el escándalo de corrupción de la familia Lazo estos mismos parásitos como el pequeñito de Manaví ¿cómo se llama? pequeñito mental más bien pero de mucha billetera ¿Parsan de Bonsai? sí ¿cómo es que se llama Vera? decía no hay que meterse con la familia a ver como se paran en su mesa es que no hay que meterse con la familia es que eso no es posible hay que tener líneas porque se llamaba a la asamblea a comparecer a los testaferros del mismo padre ¿no? a los hijos de Banis y de todas estas empresas en Panamá nunca fue ni siquiera al Guille Guille nunca fue a comparecer y los hijos nunca los tocaron se rieron porque estos personajes han tragado langosta en los yates de más de 2 millones de dólares que están allí en el Yates Club de Salinas ¿no? en Año Nuevo yo también he estado en esas fiestitas de Año Nuevo también he estado ahí y los he crecido en eso por eso me astié me dan asco en serio en serio les quiero decir una cosa tengo muchos amigos que me dicen oye ya bájale estás hablando de mi papá bájale no porque ellos nunca pensaron en el zapatero en el lustrabota el país está como está por ustedes y a ustedes les vale un comino porque viven con Mercedes en una casota que nunca pagaste en Texas en Delaware en Florida vives hermoso te quejas del Ecuador no vives en él tu padre se hizo millonario del Ecuador en 2, 3 años como presidente de Petro Ecuador ¿es eso justo? yo si decidí quedar mi venir entonces tengo mi derecho yo creo que tengo mi derecho así como ustedes porque estoy acá quien está en Texas quien está en Florida quien está en Nueva York no tiene derecho y no estoy hablando de los migrantes que van a trabajar porque no tienen como pagar las cuentas acá estoy hablando de los millonarios hijos de toda esta plutocracia que ha gobernado el Ecuador durante demasiado tiempo y también sé que algunos han escrito y han dicho pero también habla en contra de los pillos que estuvieron dentro de la RC o que fueron antes Alianza País perdóname claro pues que sí este 9 poli debería estar en la cárcel por un buen tiempo está bien perfecto en la Florida porque sí es pillo me consta el que fue fiscal Chiriboga me consta pillo se camuflan en distintos gobiernos también se camuflaron en el gobierno de Correa pillo pillísimo uy que no sé mejor me callo y así sucesivamente entonces y dónde están y qué están haciendo de qué viven al menos me conformo con el tema de Moreno al menos con él se me conformo de seguirle hasta el día de su muerte Hugo tengo la explicación que hizo el día de ayer el doctor Omar Maluc con respecto a ese reportaje que publica Roberto Aguilar en Diario Expreso de las estadísticas de las muertes violentas en el gobierno de Correa él da una explicación muy clara Omar Maluc y muy técnica él es un profesor investigador es un PHD que sabe analizar estos temas vamos a rodarlo y después lo analizamos si analizamos detenidamente esa serie nos damos cuenta que en el año 2000 tuvo un pico igual que el del 2014 igualito el pico ya existía la base de manta es como una ola ya existía la base de manta es como una ola si te das cuenta que es como una ola y eso por qué no destaca el periodista porque el periodista no entiende y lo que lo que el señor Tomasi Arduino Tomasi está haciendo pero si yo veo el pico doctor yo pregunto ah obvio obvio y por qué vuelve a decrecer después en el 2014 cuál fue el milagro en el 2014 para que para que vuelva a caer la serie cuál fue el milagro 2014 15 16 17 18 porque es una serie estacional que tiene sus subidas y tiene sus bajadas no es una función senoidal la que estoy viendo yo ahí entonces lo primero que hace un científico es quitarle la estacionalidad para ver si realmente existe un crecimiento real eso significa que tengo que evaluar otros factores no solo el factor estacional exactamente el factor estacional tiene que quitarlo ok y evaluar los factores por los que puede incrementar o puede disminuir así evaluarlo sin la estacionalidad porque la estacionalidad te produce un efecto visual como el que muestra el señor Arduino ya ok es confiable el INEC o no doctor usted que es investigador el INEC lo manipula el gobierno de turno ahí está la respuesta ahí está la respuesta en el empleo en el desempleo en la inflación en estas cuestiones el gobierno de turno ahora él dice que esas muertes que le ha encontrado estaban ocultas ¿no? pero como que estaban ocultas y están en el INEC es una contradicción increíble ¿no? o sea hay que ir hay que ir al registro civil pues entonces pero es que si es que si estaban ocultas no deberían estar en el INEC si me explico ¿cómo que las ocultó el gobierno de Correa? aquí yo no estoy defendiendo no estoy defendiendo el gobierno de Correa que quede bien claro yo estoy viendo una estacionalidad en una serie y estoy opinando sobre esa serie si está en el INEC entonces no es oculta ahí estaba lo que pasa es que nadie la había visto pero este señor viene como gran cosa solamente analiza del 2007 al 2014 pero habla de la lo que uno analiza antes ¿qué te parece Hugo? el análisis de Maluk yo admiro y les felicito por tener este a entrevistados como Maluk de verdad como lo dije la anterior vez yo cojo a cualquier persona de la politécnica más sobre todo de la SPOL él es profesor allí yo tomo a cualquier persona que viene con su carpeta y me dice quiero trabajar contigo lo tomo de una y veo de dónde saco el dinero o también de Yachay también por cierto que es pequeña pero retomo lo que él dice en el final el INEC es manipulado por el gobierno de turno totalmente y les voy a dar una estadística solamente le pido al público investiguen el presupuesto del INEC desde el 2015 hasta la fecha el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos ¿cómo se ha manejado el tema de la estadística? solamente en el presupuesto ¿cuál era el presupuesto hasta el 2015 y cuál es el presupuesto hasta ahora? ¿por qué lo digo? para poder hacer un dato estadístico un análisis global nacional de cualquier tema ¿cuánta leche toma al día la familia ecuatoriana promedio? necesitas encuestadores necesitas un equipo de investigación científico necesitas técnicos necesitas personal necesitas movilización necesitas estructura si quitas eso y tienes a tres pelagatos que después hacen algún tipo de investigación no sé pues por internet o por leer revistas o por preguntarle a las encuestas privadas o mandas a hacer una encuesta privada entonces no tienes una forma de hacer estadística real ejemplo fácil de esa investigación el tema Colombia Ecuador me estás diciendo me estás diciendo que aceptas la estadística de los gobiernos de Uribe de Duque y de Santos el país en donde es claro se sabe se entiende existe el ayer ¿no? la investigación del tema de los falsos positivos en Colombia en donde hay estadísticas que dicen que se mataban guerrilleros y que la guerra se estaba ganando pero lo que se estaba matando por parte de malas militares y policiales era campesinos era gente humilde cientos si no miles de ciudadanos campesinos los mataban y ponían que era guerrilla y esa es estadística nacional pública me estás diciendo que aceptas las supuestas índices estadísticos porque hay que decir una cosa importante de Estados Unidos yo no acepto mucho las estadísticas de los norteamericanos porque ya no existe un sistema de estadísticas real bueno no existe un sistema civil de control de población en Estados Unidos no existe nada entonces dime la parte que empieza a hacer el análisis el doctor Omar Maluk cuando menciona que se olvidan de destacar el índice de violencia que hubo en el año dos mil noventa y nueve dos mil que ya estaba a la base de manta en este reportaje que han alardeado tanto y habla de la curva aquí que eso debería debería eliminarse dice el doctor Maluk de eso no hablan de eso no destacan los opinólogos de la derecha yo iba y venía de Ecuador en el dos mil dos vine a Ecuador desde trabajar de Bolivia y Ecuador en mi criterio era de Sudamérica el más peligroso de todos los países de hecho había extorsión había sicariato no existía INEC hay que decir investigación de censos pero el país estaba gravemente mal no existe un buen sistema de aquel tiempo empezó a haber estadísticas a partir más o menos del dos mil nueve o dos mil ocho cuando se estructura mejor el sistema y el gobierno realmente quería saber qué pasaba con la sociedad ecuatoriana para tomar políticas públicas porque el INEC es relevantísimo es importante para tomar decisiones políticas en beneficio de la colectividad pero cuando utilizas el INEC para hacer campaña proselitista y manipulación mediática como lo están haciendo ahora pues la población no sabemos de qué vive de qué se muere cuál es su nivel de educación cuál es el nivel de inseguridad no existe porque lo utilizan solamente como membrete para santificar un discurso el INEC dice que los ecuatorianos son felices solo para eso pero no existe realmente ciencia detrás esa es una la segunda iba y venía me fui a Europa un ratito en el 2003 y regreso y este el nivel de violencia secuestro era impresionante el nivel aquí hay un índice que debía ser relevantísimo para la sociedad ecuatoriana y que debía considerarse es el índice de prostitución obligatoria por hambre que existe y de dos temas relevantes que el INEC no controla no hace pero tú lo puedes ver y puedes notarlo por ejemplo puedes determinar si el país está en crisis por el nivel de migración irregular sin documentación que empieza a ocurrir en un país caso ecuatoriano ahora y caso ecuatoriano en el 2009 hasta el 2004 más o menos 2005 que más o menos se estabiliza ese nivel cuánta gente se iba por miseria por hambre y por violencia y ahora uno que debería ser relevante como ustedes saben a mí me llama la atención mucho hacer este dato esta investigación sociológica en algunos campos el nivel de prostitución que se da en un territorio en un país en una sociedad porque las mujeres que son las más vulnerables dentro de la sociedad porque son madres solteras porque tienen necesidad porque ven el hambre de la familia y no se quedan de brazos cruzados y se van a la calle son heroínas ¿cuál es el índice? ustedes lo pueden estar viendo en las calles de Ecuador de Guayaquil se ha multiplicado acá en Guayaquil la prostitución se ha multiplicado para que te des cuenta para que te des cuenta y una un factor más comunicacional que ellos mismos meten las patas hagan una hemeroteca revisen los reportajes más o menos desde el 2003 hasta el 2006 2007 las marchas de estos mismos medios las marchas de camisas blancas y de banderas blancas por la paz no se olviden pues no se olviden que Cuarriza Telebasura el Burriverso y todos estos medios organizaban marchas por la paz porque ya había la violencia era demasiado atroz yo vengo de familia bananera y camaronera parte de mi familia paterna a mí me mataron tíos por allá por el 2002 no estoy pendiendo en el 99 98 a un tío político mío en la cosecha de camarón lo encontraron con un disparo en la cabeza amarrado en un palo y los guardias supuestamente amarrados que después descubrimos que eran cómplices a mi propio padre la bodega de la de la camaronera fueron con ametralladoras en la costa en el oro en la provincia del oro a robarse el camarón y casi lo matan no me crió pero teníamos contactos y supe del tema y fui a la costa a ver ese tema Ecuador no es el remanso de paz desde los mil desde los mil que será dos dieciocho recuperamos la patria falso falsísimo nuevamente estamos en proceso electoral y estamos nuevamente con esta retórica están estirando la cobija del anticorreísmo lo están haciendo porque les fue bien les se lo reconta que bien y claro lo que funciona hay que seguir ¿cuál es la intención de este reportaje? la intención de este reportaje es obviamente evitar que los otros partidos de izquierda o todos los otros movimientos políticos apoyen la candidatura de la RC para que tenga más fortaleza de voto para que para que gane en una sola vuelta electoral este análisis de esta investigación la hacen especialistas en comunicación estratégica como yo del país habemos cinco o seis no hay muchos y cobran mucho y casi todos están trabajando con novita entonces ellos dicen bueno esa plata esa plata de donde sale de la caja de corporación de ti de carlita de mi de todos nosotros porque ellos jamás jamás han invertido del dinero público mira del dinero propio de ellos te voy a hacer una incidencia de la señora no va que le va a doler lo que voy a decir cuando ella quiebra cuando se va al piso obtiene un crédito internacional private placement private placement program ppp se llama porque estos personajes tienen conexiones internacionales ella tenía un banco ¿no? y a través de la época del feriado bancario me parece este private placement program con garantías del gobierno ecuatoriano le presta a la señora Novoa cientos de millones de dólares y como dirían en Guayaquil hablan con con efectos sonoros ¿no? y dicen Puck se cayó es muy agradable escuchar a la gente de la costa cuando hablan porque hacen efectos y de repente tiene dinero para comprar esa empresa que quebró la universal la de chocolates tiene dinero para crear un consorcio de construcción llamado Novis tiene dinero para con su esposo construir el molde el sol y bla 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 y todo lo demás que como son tan agringados molde el centro comercial no es con dinero de ellos fue con garantías del pueblo ecuatoriano de la banca ecuatoriana entonces una pregunta ya que estamos hablando de los bancos no quiero que se me salte esta pregunta ¿qué pasó con la famosa quiebra del banco litoral? esa es una muy buena novela esa es una muy buena pero el banco del litoral no es del lado de Isabel ese chistecito es del lado de Alvarito que también Alvarito ella creo que era la accionista o no sé del banco de crédito e hipotecario me parece el banco de crédito e hipotecario exactamente si exactamente ese banco quebró totalmente y lo interesante de mira lo interesante de hacer quebrar un banco mira a veces conviene rescatarlo al banco y a veces conviene quebrarlo al banco ejemplo febrezcordero con el banco del progreso a él le convenía que desaparezca el progreso así como a mucha gente le conviene que el pichincha quiebre porque muchos tienen deudas con el pichincha ¿no es cierto? ¿qué pasa si el pichincha quiebra y desaparece? desaparece tu deuda y si tu deuda estamos hablando de cientos de millones de dólares nuevamente el efecto sonoro chao goodbye desaparece entonces ciertos personajes en la historia del ecuador la vienen haciendo durante mucho tiempo sus abuelos luego sus padres y ahora los hijos acuérdate tú que cuando matan a Roldós los de la CIA porque querían nacionalizar el petróleo del ecuador y los militares lo pusieron en el puesto condicionado le dijeron no tocas esto esto y esto y que hizo Roldós rebelde este ecuador amazónico pues le dijo a la CIA y el resto yo hago lo que el pueblo votó por mí y yo voy a hacer lo que yo quiero y reventado el avión y lo ponen a este otro tipo otro moreno en Ecuador ha habido muchos morenos porque muchos me dicen cortado cortado y antes hubieron otros más la sucretización de la deuda excelente excelente muchas gracias en la sucretización de la deuda hicieron que el pueblo la lustra el lustrabotas la viuda la prostituta de la esquina la viuda el guardia de seguridad que esos sean los que paguen las deudas en dólares que tenían los millonarios del ecuador que hay que decirlo yo no he conocido a ver los únicos buenos empresarios que han de la que han hecho de una pepa de aguacate o de alguna cosa una gran industria son extranjeros que pena que lo tenga que decir pero el que creó pronaca es holandés por ejemplo todos los demás son pillos la gran mayoría descienden de pillazgo la mayoría de la riqueza de los turcos que se les dice en Guayaquil que son libaneses que pasaba iban por el campo haciendo crédito y metiendo dinero falso imprimían billetes sucres los imprimían los falsificaban y metían un montón de sucres ahí y era un problema brutal había una masa de sucres falsos en el ecuador brutal y de ahí salieron pues unos de esos venían estafando y robando de otros lados ¿no? y vinieron claro esto es más que que se subió un barco y vino acá Hugo tú que eres un poco historiador que hay de cierto es que no es historia amigo eso lo vivimos porque hemos vivido crecido en haciendas teníamos haciendas y venían estos y te vendían las telas y la maquinaria y te metían el billete falso eso lo sabe todo el campo ecuatoriano quiero irme a inicios del año de los de los de 1900 que los habían o había un banco en este país que era que era privado y que era el encargado de imprimir la moneda si ese es el banco de Pichincha la familia de Egas no era el banco de descuento no el primer banco a ver el famoso banco central el primero fue privado y es de los ancestros de Fidel Egas el dueño del banco el dueño del teleamazonas o sea un banco privado era el encargado de hacer el primer banco central fue el primer banco central del ecuador exactamente que buen negocio para esa familia pues por eso son recortes ¿y quién los controlaba ellos? nadie ellos ponían y quitaban presidentes luego 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 con Isidro Ayora por eso es que existía la Ayora como presidente decidió en ese momento el gobierno tener algo de soberanía sobre aquello porque el problema de ese banco privado es que emitió tanto emitió tanto que después su moneda no valía absolutamente nada había una hiperinflación en el país y ayer ya se habían hecho millonarios claro o sea ¿cuál es el tema? aquí viene una síntesis de todo lo que ha sido el capitalismo hasta la fecha socialismo para los ricos capitalismo para el pobre es decir ¿qué pasó con ese tiempo con el pichincha? emitieron tanta moneda que después la moneda no valía nada entonces dice Ayora no te preocupes yo voy a retomar el tema de la moneda voy a crear un banco central y voy a poner el nombre del pueblo ecuatoriano sobre el nuevo billete y rescato tus deudas para que no quiebres porque eres demasiado grande para quebrar entonces le salvan a esta familia y a su negocio bancario como pasó hace poco tiempo en el caso de Estados Unidos con Lehman Brothers en el 2008 como pasó el año pasado con estos bancos de California el Silicon Valley Bank en que Biden sale a decir vamos a rescatar al banco o sea esto es internacional el capitalismo los que están arriba son mantenidos de todos ustedes y nosotros como en una especie de pirámide pero en cambio si tú si Carlita dices ay voy a ponerle un negocio a mi mamacita vamos a hacer una cafetería donde vamos a vender las mejores galletas de Guayaquil seguro que son las mejores la vamos a vender por libras incluso vamos a hacer una competencia muy buena a las galleterías resulta que el negocio no funcionó no hicieron un buen estudio de la situación y se quebró el negocio a los seis meses compraron sillas mesas compraron los hornos y todo lo demás ¿qué hago con eso? voy a tener que vender a pérdida rematada a gaste a pérdida alquiler viene el banco de fomento y me dice ay Carlita qué pena por apostarle al pueblo ecuatoriano y haber querido emprender una marca propia de galletas pues te vamos a prestar dinero al 2% al 1% ¿sabes qué? de todo lo que perdiste el Estado te va a reconocer un 45% porque contrataste panadero o contrataste personal nunca te van a decir eso vaya ya y como dijo Moreno vuelve a emprender venga con un charolito ahí en la 9 de octubre y sea emprendedor que haya dicho eso a los ricachones que estaban ahí en la Cámara de Industrias de Guayaquil me parece aberrante como por ejemplo la reunión en la que la red de brujas y de brujos que tuvo el Guayaquil hace poco la Cámara de Industrias para felicitarle a la señora fiscal entre comillas fiscal Salazar ¿no? porque te digo en serio todos los que están en la Cámara de Industrias en la Cámara de Comercio todos esos están en la AMCHA en la Cámara Americana Ecuatoriana Americana dicen ellos ¿no? que América es todo el continente pero de Estados Unidos y la Cámara Estadounidense o Americana es la más la que más plata tiene y más impone dinero en eventos y cosas por el estilo aquí en el Ecuador y publicidad está sobre sobre gigantescamente elevadísima y colabora y trabaja con la USAID y también con la NET con la National Endowment for Democracy para hacer todos estos estos pillazgos para hacer todos estos estos encuadres estos estos estudios supuestamente ad honorem voluntarios de supuestamente la la índice de criminalidad y utilizan aquí hay una cosa muy relevante e importantísima dentro de ese estudio que se publicó en esta semana hablan de la niñez hablan del tráfico infantil para golpear a la mamá de Carlita para golpear la 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 moral y la y la qué sé yo el corazón de la mayoría de ecuatorianos para decir Correa está detrás del tráfico de niños esa es la semiótica el metamensaje es el metamensaje ahí abajo es decir en el gobierno de Correa se traficaba con niños y yo lo tapaba son lo peor ese es el metamensaje claro porque ellos Hugo porque ellos hablan de personal que trabajó en ese gobierno ellos hablan de personal que trabajó en ese gobierno que fue sentenciado por violación bueno por un sinnúmero de actos digamos que directamente lo mismo hicieron con Evo Morales correcto lo mismo hicieron con Evo Morales dijeron que había violado a una niña menor de edad que tenía un hijo no reconocido todo eso fue falso al final pero durante la campaña pero le van más que de cara la campaña fueron a la casa de él a quemar la casa porque era un violador come niños eso fueron a hacer fueron a arrastrar a la alcaldesa de Vinto un territorio que yo conozco fuera de la de Cochabamba en la avenida Blanco Galindo arrastrarla a la alcaldesa la vejaron abusaron de ella porque eso es lo que piden miedo terror yo tengo niños estos son unos monstruos miedo del miedo viene la violencia la agresión hay que matarlos hay que quemarlos y eso es lo que están buscando pues ¿qué después van a estas cuentas falsas trolls van a decir en X? que ayer estábamos yo estaba haciendo una revisión un muestreo de X ayer y realmente ayer estaba X encendido pero brutalmente por el tema del consejo de participación y también sobre el comentario pero la mayoría son cuentas falsas las que te atacan ¿no? claro tú crees a ver ayer me puse a revisar la cuenta de Vera cerca de un millón de seguidores ¿tú crees que eso es verdad? ¿tú crees? y revisa sus otras cuentas que son más orgánicas donde no puedes meter troles en el caso de YouTube en donde nos bajamos para tener seguidores y no tienen tantos claro y así suavemente le digo al público ecuatoriano cierren sus cuentas de X Brasil ya lo está haciendo Venezuela ya lo está haciendo cierren sus cuentas de X allí van a quitarle unos tres dedos de acción a la mano pilla del anticorrerismo que fue en la época de Moreno que fue en la época de Lazo y que ahora en la de Pillo no va Hugo ya para irnos a la recta final de este diálogo que me parece interesante mucha gente está muy contenta con el análisis que hemos tenido el día de hoy todavía hay unos minutos más no se desconecten pero sí les voy a pedir que pongan los likes las personas que están conectadas en este momento tenemos en el canal principal dos mil ochocientas personas no sé cuántas hay en el alterno debe haber mil o cerca de mil pongan los likes es importante para que este contenido pueda llegar a más personas bien terminemos con la maldición del banano que es el tema al cual justamente titulamos en el flyer que pusimos ayer en redes sociales creo que quedaron cosas pendientes este Hugo la maldición del banano empieza desde cuándo en nuestro país más o menos en el 1923 se da una masacre en Colombia de las famosas bananeras de Chiquita Banana y en esa masacre que este yo tengo a bien por aquí lo estaba viendo el otro día yo tengo un espacio de lectura de libros en mi canal no lo ve mucha gente libro sorprendente se llama pero aquí está Gabriel García Márquez 100 años de soledad este libro se basa en la masacre de las bananeras en Colombia no sabemos cuántos pero fueron cientos de obreros que se cansaron de la miseria y de la esclavitud protestaron y la bananera estadounidense decidió con el gobierno de turno porque el tema de las compañías estadounidenses desde Jamaica bueno México no se dio porque no es el mismo clima no se permite el banano le requiere altas cantidades de humedad muchas cantidades de humedad y también calor muy parecido a la Guinea a la Guinea ecuatorial en África ¿por qué Ecuador es el perfecto país para la banana? porque es el mismo clima que es del lugar de donde procede el banano en África bueno realmente procede de Asia la línea Ecuador también avanza no solamente la línea Ecuador nace y muere en el territorio ecuatoriano ecuatorianas y ecuatorianos es de todo el planeta y circunda también el Pacífico de las islas del Pacífico por donde pasa la línea Ecuador allí de allí es de donde viene nuestra querida fruta de la cual estamos hablando que originalmente tenía pepas o sea ustedes no se van no se imaginan cómo sería un banano ¿no? que lo pelas con cáscara más delgada y que tenía unas pepas negras grandes y que para comerlo tenías que escupir como cuando comes la sandía ¿no? que casi mucha gente no come sandía por las pepas o las uvas pues esta es la fruta perfecta ¿no? porque se la produjo se la creó de esa manera se la indujo a hacer de esa forma ¿no? o sea injertaron no sé si es el término que debemos utilizar a esta planta sí para que se entienda porque hay mandarinas también que son sin pepas son injertadas y ahora tienes también el limón sin pepas cuando tú veas una fruta que no tiene pepas no la compres no la compres ¿por qué? porque estás afectando el camino natural de este entorno que nos tiene con vida y con existencia y es una cosa muy interesante todo lo que les estoy diciendo porque detrás de toda esta manipulación de semillas y todo lo demás hay una gran industria estadounidense que se llama Monsanto Monsanto hay dos compañías dos empresas públicas de Estados Unidos que son estratégicas que no las han privatizado solo hay dos en Estados Unidos la una es la NASA porque si privatizas la NASA se va a saber cuántos marcianos hay en la Tierra qué planetas bueno esas son otras historias y otros temas que no vienen al caso pero hay secretos de Estado que no se puede saber y por eso es una empresa pública la NASA una y la otra es el tema de Monsanto es tan estratégico el tema de las semillas y de la agricultura para los anglosajones que Monsanto le pertenecía al ejército era una división del ejército de Estados Unidos que ahora ahora para salirse de las demandas porque las demandas van a empezar a seguir y a ir millonarias multimillonarias contra Monsanto decidieron salirse de ese entuerto de ese muerto y se la pasaron a los alemanes que son una colonia estadounidense a través de Bayer se la pasaron a Bayer a la empresa esta de agroquímicos y de fármacos pero en Monsanto se han desarrollado todo lo que se conoce como transgénico ¿qué es transgénico? la manipulación genética de productos de digamos de organismos vegetales que son vitales para la existencia de los seres humanos maíz trigo papa etcétera etcétera no el banano pasa igual nos han obligado a través de estos acuerdos de la USAID de la National pero sobre todo de la USAID vienen y dicen oh los agricultores ecuatorianos a través de la ayuda de Estados Unidos vamos a regalarles semillas transgénicas que son lo mejor del mundo para la cebolla para el maíz mira lo que hicieron con el tema del maíz es muy interesante modificaron genéticamente la planta provocaron y produjeron una semilla para que la semilla produzca una sola vez y se muera porque la raíz es corta en el caso del maíz lo mismo pasa con el trigo pero originariamente el maíz que también es americano mesoamericano sobre todo originariamente el maíz tiene una raíz profunda y el maíz produce la planta la planta del maíz produce su su maíz sacas la semilla sacas la mazorca como le decimos y en un tiempo en la próxima etapa ¿cómo decirlo? en la próxima temporada vuelve a producir la planta pues no ellos dijeron no, no es buen negocio ese el negocio es que tengan que sembrar y después quemar y después volver a sembrar y después volver a quemar y hay que con la quema darles agroquímico y etcétera, etcétera, etcétera entonces y tú te vas ahora a un supermercado y me pasa a mí por ejemplo que trato de ser consciente con lo que compro y buscas por ejemplo yo no, bueno dentro de mi hogar si comen embutidos sobre todo como tengo niños los fines de semana de películas son los hot dogs no, los perros calientes entonces me cuesta un montón encontrar salchichas que no sean transgénicas pero un montón me demoro demasiado ¿no? porque no tienes tiempo ¿no? pero es una media hora de estar buscando que embutido no es transgénico y el claro el más caro de todos es obviamente el que no tiene esta manipulación genética y y estás comiendo cosas que le conviene a la industria estadounidense porque todo eso tiene marca registrada ¿no? desde la semilla y todo lo demás la semilla en las siembras se muere tienes que volver a comprar y después te vas a comprar el agroquímico que es el ideal para ese tipo de planta porque compras la semilla el paquete o te lo regalan o te lo dan es como el narcotráfico ¿no? te dicen consume esto prueba pastilla lo que sea pruébalo no te cuesta nada y si quieres mañana también te voy a dar yo soy tu amigo tu ñaño tu brother tu yunta cuando lo necesites yo te lo doy te vas a sentir mejor te la pruebas una semana hasta un mes ya después de un tiempo te dicen ñaño en serio mira es que yo no te puedo mantener tu vicio es caro así que mira aquí está el pana que te la puede vender ¿no? lo mismo pasa con las semillas y en México hay una bronca brutal mira una de las grandes peleas de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador es el tema del maíz porque hasta no digamos hasta Guatemala ya de Guatemala hasta buena parte de los Estados Unidos que antes era México el consumo prioritario es el maíz de hecho en el sur de Estados Unidos la gente come maíz en todos los sentidos porque al ganado le dan de comer maíz y se toman la leche y el yogur que proviene del maíz ¿no? la carne que se comen las vacas comieron maíz o sea la producción de carne proviene del maíz el aceite que consumen es de maíz para freír sus hamburguesas y papas fritas es maíz el cereal que comes en la mañana ese aplastado es maíz con azúcar entonces el estadounidense promedio come maíz por eso está obeso por eso tiene cáncer por eso tiene hipertensión por eso está mal por eso está deprimido porque solo come maíz que le pertenece a una sola compañía y eso mismo quisieron aplicar al resto de nuestro planeta entonces en el caso del banano es la misma historia se hizo una grandísima campaña en los 30, 40, 50 para que el público estadounidense que ojo el banano es mucho mejor alimento que el maíz no lo negamos en absoluto pero la producción del banano producido y modificado genéticamente marca registrada de la United Fruit Company que proviene de un empresario entre comillas que vino del Navy de Estados Unidos o sea indirectamente la United Fruit Company proviene de conexiones militares de Estados Unidos que lo que realmente gobierna y controla Estados Unidos es el gran conglomerado militar sino las bombas que se utilizan para asesinar a gente en Gaza o la guerra en Ucrania matar rusos o el Donbass ¿de dónde se producen? ¿quién las produce? las compañías estadounidenses de armas y así sucesivamente los Humvees los famosos Humvees que ustedes ven en las películas y en las y en las noticias ¿no? de los de los norteamericanos que andan con estos vehículos que dicen que son los la octava maravilla ese es de la General Motors Corporation ¿y cuál es son? ¿cuál es el mayor accionista de la General Motors? dueña de Chevro le dio en otras marcas más el ejército de Estados Unidos entonces nos dicen Estado grande Estado obeso Estado gigantesco y los Estados Unidos que viven en una guerra eterna a través de una gran industria llamada el ejército lo que pasa es que ese ejército es obviamente privatizado cuando yo vivía en Estados Unidos en Virginia cerca de Pentágono de la ciudad Pentágono todo alrededor todo alrededor era el negocio industrial de los militares carros blindados pinturas repuestos todo era alrededor de ese tema y en donde yo vivía todo era militar desde los vecinos hasta la tienda todo era militar entonces es un verdadero Estado militar pero volviendo al tema de las bananas luego del tema de la masacre en Colombia que fue perpetrado por militares colombianos la cosa se puso grave empezó la guerra civil la guerrilla surge el tiro fijo y todo lo que tú quieras se dijeron ¿cuál es otro lugar con las condiciones que tiene Colombia para la producción de banano barato casi gratuito en Estados Unidos y Europa y que nosotros podamos apropiarnos de esas tierras Ecuador el país vecino entonces se acercaron ya hablamos de la historia de Novoa en ese tiempo antes había sido Folk Anderson exitosísimo en esmeraldas pero Folk era autónomo Folk no pertenecía a ningún gobierno no estaba aliado y él tenía el monopolio de buena parte de la exportación de banano en Europa entonces quisieron hacer una asociación una alianza con Anderson Anderson dijo que no luego desaparece del mapa Anderson y con ese espacio vacío crean toda esta industria ¿no? esta industria bananera que maneja más o menos el 45% de la producción de banano del Ecuador hasta ahora y le ponen y le hacen poner a este señor Novoa Naranjo el nombre de de chiquita a bonita casi igual porque como ellos ya habían posicionado en Estados Unidos la marca el nombre de chiquita ustedes ven que las bananas tienen una etiqueta un sticker un adictivo les costó mucho a la United Free Company posicionar en Estados Unidos el consumo de banana a través de esa marca hubieron películas Hollywood se financió mucho con esto se acuerda que en esos años había muchas películas de baile y veías a unas mujeres con unas bananas en la cabeza y veías películas el famoso chiste de Charlie Chaplin de la banana que se resbala con la cáscara todo eso fue financiado por la United Free Company eso es inducción eso es ingeniería social invirtieron mucho en esa marca como ya no podían como en Ecuador no iban a poder vender con el nombre chiquita entonces se les ocurrió la de bonita suena igual terminan igual en ta y las vocales son las mismas entonces lograron fácilmente introducir en el público estadounidense en el consumidor estadounidense la banana con un sticker muy parecido con este concepto de tropical porque ellos fueron los que inventaron el concepto del tropicalismo o sea de vender porque la United Free Company antes también se tropical había el nombre anterior tenía que ver con la palabra tropical y esto fue lo que inventaron ellos de trópico de la naranja de la piña de la banana porque es un producto rico delicioso que para Norteamérica y para Europa no es posible porque no tiene el clima ellos inventaron el concepto de tropical no es que vivimos en la tropicalidad porque yo en Quito vivo con frío pero en todo caso bueno eso es lo que ellos inventaron para que se crea esta ideología este framing esta campaña publicitaria pues les fue bien y hasta ahora en el siglo XXI tenemos tres provincias en donde se vive en miseria y por eso te tendría que hablar de Raúl Ledesma Huerta ¿no? porque los grandes productores Raúl Ledesma Huerta es el padre del que fue ministro Raúl Ledesma es el ex ministro de de agricultura ah es el mismo que fue ministro claro Raúl Ledesma el padre era bananero me imagino ¿no? del padre bananero el hijo sigue siendo bananero y mira que 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 de los grandes productores de banano hemos tenido influencia dentro de la política ahora no boa siempre han estado vinculados a la política de que somos banana república los estadounidenses de la United Fruit a través del ejército crearon las repúblicas bananeras primero república dominicana acuérdate que cuando también se da la 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 revuelta popular campesina en república dominicana eh estados unidos ha invadido tres países abiertamente e impuso dictaduras abiertamente en nuestro continente una de esas es república dominicana y ahí ganaron lo hicieron también en nicaragua pero sandino los votó los expulsó sandino les ganó a los estadounidenses los votó a la United Fruit Company los votó en nicaragua y desde ahí vivimos en la guerra y el bloqueo que tiene nicaragua también ¿no? pero volviendo al tema de república dominicana la primera gran producción de bananas que la United Fruit Company tuvo fue Jamaica pero Jamaica es un territorio pequeño no tiene mucha agua si ustedes conocen las islas del Caribe sobre todo las del Atlántico son secas hay una sequía brutal no hay como producir mucho entonces Jamaica muy pronto no tenía la capacidad para exportar aunque estaba cerca de Estados Unidos no tenía la producción la capacidad para exportar a ese Estados Unidos se pasaron a república dominicana mira como van bajando de república dominicana se da la revolución se da la guerra civil imponen una dictadura para que la United Fruit Company pueda seguir cosechando sus piñas con esclavitud y todo lo demás pero la cosa no se puso bien en república dominicana después ya de la guerra civil se pasan a Centroamérica en Nicaragua van a la guerra civil les gana a Sandino la guerra civil ya en el siglo pasado se quedan en Honduras Honduras que hasta la fecha es un país fracasado un país empobrecido o me van a decir que todos los migrantes hondureños irregulares que están en Estados Unidos como esclavitud moderna se van a Estados Unidos de esclavitud moderna solamente porque quieren solo porque les gusta y transitan el camino salvadoreños y hondureños porque les encanta la idea de ir a vivir a Estados Unidos que ojo la comunidad de hondureños y de salvadoreños y en general mexicanos y todo lo demás también son parte de la estructura de la maldición de las bananas de la United Free ¿por qué? Estados Unidos requiere y necesita mano de obra esclava para poder mantener su estilo de vida su industria barata competitiva y ahorita están en complicación con China porque no saben cómo es que China viviendo y ahí sí jugando las mismas reglas del juego de lo que siempre exigieron el capitalismo abierto y liberal pues China las está ganando a los europeos y estadounidenses y sin esclavos pero en cambio Estados Unidos y Europa siguen buscando la esclavitud desde hace más de diez mil años y cuál es la esclavitud moderna en Estados Unidos yo que voy vengo de Estados Unidos continúe constantemente mandas un ecuatoriano sin documentos a Estados Unidos y viene McDonald's y dice bueno ¿quién eres tú? Pedro Pérez ok ¿qué sabes hacer? bueno yo soy médico en Ecuador bueno pero aquí no no vas a ejercer de médico vas a trapear y vas a freír papas bueno te vamos a pagar digamos que la hora en Estados Unidos lo mínimo es catorce dólares a ellos les pagan nueve nueve y de esos nueve en el cheque les cobran impuestos aunque no tienen seguridad social no tienen salud no tienen derechos no tienen residencia no tienen cómo comprarse un auto son ilegales entonces esclavitud moderna y si reclamas te amenazan con expulsarte claro ¿por qué razón Estados Unidos no hace mejores políticas para regularizar a los irregulares a los que no tienen papeles? porque no le conviene al gobierno de Estados Unidos a ellos les conviene las crisis en el resto del continente para mandar mano de obra barata o gratuita allá a los mismos gringuitos les encanta la idea de mandar mujeres de Manaví hermosas y bellas para que allá sin papeles y sin documentos aguanten a un hombre maltratador golpeador o lo que sea como marido porque no tienen papeles y tienen que casarse y esa es la realidad de muchas mujeres de nuestro continente allá en Estados Unidos aguantar relaciones terribles que no están en igualdad de condiciones así es como tienen que vivir las hondureñas las guatemaltecas las salvadoreñas las nicaragüenses las mexicanas las ecuatorianas las colombianas en Estados Unidos y qué pena que sea un hombre el que tenga que decirlo y que no haya organizaciones realmente feministas que trabajen en esto incluso las de Estados Unidos que haya disidencia cognitiva algún día si quieren me invitan y hablamos de cómo es que el feminismo fue creado por los mismos norteamericanos con agentes de la silla adentro mujeres para que no toquen estas cosas pero si hablen pero si hablen del aborto y del control natal entre las mujeres pobres etcétera etcétera porque no quieren pobres que se rebelen porque si son muchos es difícil controlarlos es difícil porque si se arman mira lo que pasa en Gaza entonces esa es la condición el parasitismo de la élite de la plutocracia no élite perdonen y esta es la realidad de todo Centroamérica que han logrado con las bananeras con la United Free Company que se hizo trenes y ferrocarril y todo lo demás en todo Centroamérica solamente para que la banana llegue al puerto y del puerto vaya hacia Estados Unidos ¿por qué razón escogieron las provincias costeras del Ecuador? el oro lo más cercano al puerto de Guayaquil que es los ríos lo mismo el mismo Guayas la cuenca del Daule ¿por qué es muy cercano al puerto? ¿por qué crearon carreteras o vías desde los gobiernos anteriores sobre el cordero y todo lo demás? ¿por qué las mejores carreteras del Ecuador son las que se han hecho que pasan las bananeras? hasta ahora funcionan y existen y no tienen ni baches la gente allá en Bava en los ríos me dice no entiendo ¿con qué tecnología hicieron esta carretera? porque ha aguantado el fenómeno del niño y todo lo que tú quieras 30, 40 años porque así lo que hicieron los bingos mientras que de donde se vienen las papas o la misma provincia del oro que a mí me daba una sensación extraña cuando me iba del lugar de donde vivía a visitar la finca las haciendas y las zonas bananeras o la ciudad del oro de Machala la capital hasta creo hasta hace muy poco era todo lodo todo tierra todo piedra todo era cascajo como dicen por allá no había asfalto en la gran mayoría de la ciudad y cuánta plata sale de la provincia del oro en bananas en cacao bueno en cacao también se sembraba cacao en la hacienda de mi abuelo así que también ha habido cacao oro el mismo oro y lo más terrible Hugo en muchos sectores bananeros haciendas bananeras no hay escuelas no hay colegios gracias gracias Jaime la gran maldición porque si tú educas a los niños de esos zafreros en el ingenio o de esos trabajadores de la cosecha de banano y les enseñas a los niños y los niños van a la universidad y dicen toda la cadena de producción del banano provoca cáncer toda toda la producción de banano contamina los ríos desaparecen las fuentes de agua mira la provincia de los ríos y la provincia del oro serían potencia mundial en turismo lo son no lo son yo de niño si lo conocí en camioneta nos metíamos en doble en doble en 4x4 en doble tracción nos metíamos en los ríos de donde sacábamos el agua sacaban mis familiares el agua para las bananeras esos ríos ya no existen yo conocí una naturaleza que ni que la literatura fantástica de garcía de garcía márquez conoció en este libro paraíso hermoso ya no existe amigos las bananas se lo llevaron todo ya no hay esos ríos primero deforestaron todo ya no hay bosque primario y la fumigación la fumigación también va afectando todo eso se permea el a ver el glifosato producido por Monsanto esta empresa que pertenecía al ejército de Estados Unidos que vendían su producto llamado Roma que se mete en las avionetas yo creo que en el caso de Ecuador es terrible porque las avionetas no utilizaban GPS ni algún tipo la fumigación antes se hacía con la bomba la bomba manual con el maletín con el bolso atrás contacto directo con el químico luego las avionetas pero para que la avioneta pudiera saber por donde ir tenías unos banderilleros y estos banderilleros sin mascarilla sin nada ahí moviendo guiando la avioneta no tenían más de 20 años de vida estos personajes estas personas perdón se te interrumpa la piel te desmancha te desplora les cae como vitíligo y hay personas que trabajan en las bananeras te digo yo cuento esto porque mi padre trabajó en una hacienda bananera en la provincia de los ríos y yo vivía en carne propia como se explotaba la gente que trabajaba en estas bananeras incluso llegaban los fines de semana y tenía mi padre que ir a donde el dueño de la hacienda bananera que tenía como 17 haciendas a cobrar la semana y yo a veces solía acompañarlo a mi padre y yo veía en carne propia yo tenía 7 años veía en carne propia como lo hacían esperar a mi padre desde las 7 de la mañana 7 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde finalmente no había pago ese día para las personas que trabajaban en las haciendas bananeras y no era de esa semana ese pago era de un mes y que finalmente el dueño de la hacienda bananera tenía una tienda de abarrotes y que las personas que trabajaban en la hacienda como para contentarlos un poco les decían que tenían la opción de sacar la comida para la semana y la anotaban y finalmente los estafaban pues porque les daban casi que como quien dice para la comida eso eso lo viví yo en carne propia cuando tenía 7 años empezaba a tener uso de razón a mi no me lo contaron yo lo viví porque mi padre trabajó en una hacienda bananera a mucho orgullo yo tengo mi familia que es montuvia y esa familia montuvia ha vivido la realidad de lo que nosotros en este momento estamos analizando Jaime cuando hizo el único censo que realmente valió en el ecuador en el 2010 yo dije también que me considero montuvio por lo que estamos hablando así que los dos somos montuvios a orgullo propio mira gracias por ese comentario porque me hiciste recordar algo sabes quien es uno de los grandes productores bananeros del ecuador por mucho tiempo algo que no se ha tocado en ningún medio de comunicación y hay demasiada información la junta de beneficencia nacional y quienes son pues la junta de beneficencia nacional pues y nunca se dice y nunca se habla claro perdón la junta de beneficencia de Guayaquil perdóname discúlpame y tengo casos particulares tú acabas de hablar de del caso de tu padre de tu santo padre yo te voy a hablar del caso del abuelo de mis nietos de mis hijos que creció que es de los ríos y que trabajó para las grandes bananeras de este de esta de esta mafia de este monopolio que es la junta de beneficencia de Guayaquil en las grandes bananeras gigantescas inmensas bananeras de la junta de beneficencia que se pusieron un hombre para engañar porque todo esto tiene una manipulación comunicacional ¿no? junta de beneficencia de beneficencia no tiene absolutamente nada de ayuda social no tiene absolutamente nada el más grande cuando yo hago conferencias sobre comunicación estratégica cuando me pagan por eso yo digo ¿cuál es el el producto el intangible que más se vende del mundo y que no te ofrece nada y es una estafa? la lotería ¿por qué? porque te vende el sueño la fantasía de que te vas a ser millonario comprando un entero o un guachito y nunca lo vas a hacer y nunca hay auditoría ni control de cómo realmente se maneja ese dinero y es tan chistoso esto que hasta el abuelo de mis hijos que vivió muchos años compraba el guachito de la lotería para ver si se hacía rico alguna vez el mismo que fue estafado trabajó más de 30 años para la bananera no le pagaron liquidación nunca le pagaron nada nunca le pagaron indemnización por el despido porque lo despidieron antes de jubilarse para no pagarle jubilación lo dejaron ya casi de la tercera edad votado solo sin un centavo en bicicleta nuevamente entonces estas mafias y este común operandis utilizando las palabras latinas forma común de actuar ha venido siendo de siempre cuando tú mencionas eso de que es la paga había un día de paga en donde el el que pagaba por ejemplo mi abuelo era el que pagaba bueno el abuelo de mi ya hasta me lo subí el abuelo de mis hijos era el que pagaba en el día de paga trabajaba para la junta y claro tenías las cajas ahí no de la plata y vas pagando vas pagando como van viniendo como van viniendo como van viniendo y y ahí se daban balas muchas veces también porque el que reclamaba decía esta no es mi paga y todo lo demás se levantaba pues el personaje que andaba armado el abuelo de mis hijos andaba armado y había disparos si no te gusta lárgate pues entonces o cualquier cosa pasaba allí no entonces así era como funcionaba en esos tiempos y como había un mercado cautivo de mano de obra barata porque toda la población campesina se le tocaba dedicarse a trabajar como obrero dentro de las grandes haciendas de los latifundios se podría decir así utilizando la palabra de la de esa gran novela o así fungo ecuatoriana de casa no les quedaba otra que ser miserablemente esclavos de la bananera o irse a la ciudad a los cinturones de miseria y de pobreza a ir a pedir plata en esos soles que te calcinan como en Guayaquil en donde no hay una planta decente donde te puedas este refugiar porque aquí todo esto es tan interesante en lo semiótico Guayaquil por ejemplo que tenía tantos árboles frutales en donde tú te podías ir a una esquina y por último si te morías de hambre levantabas la mano y sacabas una guava o un mango estos miserables acabaron con todos los árboles que podían dar fruta en la ciudad para que si tienes hambre ir a lo que tú decías a las tiendas de abasto para ir a una tienda del Sarnisky que recién acaba de morir para comprar esa fruta que antes la tenías de forma gratuita no tienes un solo parque en la ciudad de Guayaquil o en cualquier rincón del país en donde tengas naranjas y a mí me pareció re interesante que cuando me voy de turista a Europa cuando le ofrecí a mi madre conocer el Vaticano y la Capilla Sixtina que tuve el honor de llevarla porque ella es religiosa yo no y entrar a la Capilla Sixtina y ver lo de Miguel Ángel y te dicen no puede meter cámaras yo tengo una publicación de un video yo tengo grabado todo lo de la Capilla Sixtina todo por adentro es una cosa brutal impresionante pero lo que voy es allí mismo en el Vaticano allí mismo donde te cobran un montón de plata para entrar te impresiona ver en plena calle en plena plaza árboles de naranjas árboles de mandarina árboles de 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 aceitunas que la gente como es Europa obviamente no 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 se muere de hambre pues tal vez el migrante sí mira cuando fue el tema de del confinamiento que fue algo lo que pasó en Ecuador que ha sido en otros países también por eso estamos con la violencia que tenemos fue brutal decirle al pobre y al marginal métete en la casa y no salgas y no te meto preso en el sector de donde yo vivo aquí por la Carolina mira el parque la Carolina es inmenso es grande no hay un solo árbol frutal yo quisiera tener el tiempo para empezar a sembrar árboles por mi cuenta de tomate de árbol o de lo que sea lo que yo veía yo tengo dos perros y yo tenía que salir porque yo iba en edificio yo me paraba la patrulla señor loco tengo un perro loco ¿qué quieres que se me viene en la casa? ya ya señor ya este pero lo que yo vi lo que yo vi de la gente que se moría de hambre en la calle en Quito en Quito es brutal no sé cómo habrá sido en Ecuador en el sur allá en el batallón de suburbio donde no hay un solo árbol en plena en todos los sectores pero en la 10 de agosto me recorría con cámara y grababa y les tomaba fotos a los migrantes venezolanos a los mismos ecuatorianos que antes vendían en la calle ya no podían vender ya no tenían para comer algo diario se subían a unos arbolitos que yo no sabía que producían un fruto un fruto como un melocotón chiquitito que yo no sabía que producían eso se subían a los árboles para coger esas frutas en unas funditas y comer eso y darle a los niños ese es el Ecuador desde que la pandemia empezó en el 2020 hasta el 2022 y después no quieres que se metan en grupos criminales a vender droga y a secuestrar y todo lo demás cuando se murieron de hambre eso es lo que pasaba cosas tan insignificantes y estúpidas que no existe un solo alcalde en el Ecuador porque todos son aniñados todos se criaron con un plato de comida desde que nacieron hasta el día de hoy todos no hay un solo pobre en el poder nunca lo ha habido y todos no pueden ni siquiera pensar en que en un parque yo voy a dejar un pedacito de metro cuadrado en donde voy a hacer un huerto orgánico en donde voy a meter a las señoras que no tienen aniñadas ricachonas que no tienen nada que hacer a que hagan voluntariado sembremos papas sembremos cebollas sembremos tomate hagamos unas funditas y regalemos a la gente hagamos una lista si quieres de familias que necesitan y démosle no porque super maxi se enoja las favoritas no porque los sarnisquis se enojan porque como puede ser posible que vamos a regalar papas destruyen el empleo el empleo de las empresas que dan trabajo supuestamente o que las mujeres vayan a prostituirse entonces y no le den a los pocos niños a los niños que tienen los intereses están por encima yo crecí en eso amigo yo crecí en eso por eso me da asco la plutocracia de aquí y en otros lados es igual o peor pero al menos la que conozco mi existencia está para decirles a ustedes que obviamente eso existe y es real Hugo y en la mesa no se habla de esto Hugo bueno hoy día nos hemos pasado el tiempo pero ha sido interesante fructífera esta conversación que hemos mantenido aquí en Ecuador en directo creo que hay muchos temas para seguir tratándolos en las próximas semanas la junta de beneficencia inviten hay mucha gente que sabe de la junta van a ver ok como Levod Febrez Cordero y compañía y el partido social cristiano tiene mucho que ver con la junta seguimos para la próxima Hugo perfecto yo no me atribuyo mucho el tema de la junta hay gente que ha escrito libros y ha sido perseguida por la junta se han tenido que ir del Ecuador por amenazas por la junta gente por ejemplo la junta de beneficencia para que te enteres o tú debes de saber es dueña de Cerro Azul y si sabes que es Cerro Azul donde están todas las antenas de los medios de comunicación o sea el medio que se va en contra de esos intereses ya te imaginas y cuánto se cobra con la antena llévate tu antena y dónde la pones porque es el único sitio autorizado para evitarla que al pueblo en Guayaquil le hacen creer que la maternidad que es privada donde vas y pagas es pública es del estado y falso y eso es una migaja porque en los ochentas cuando se los equipos de fútbol como en cualquier parte del mundo para financiarse abrieron loterías quinielas en otros países la lotería es de los municipios de las alcaldías para financiarse las obras aquí en Ecuador no el monopolio de la junta es tan poderoso que los gobiernos por ejemplo de Borja cuando Borja permitió que la liga de Quito se financiara con la gran la gorda le llamaban la lotería de ellos y la alcaldía de Quito pensó también en tener su lotería para financiar obras la junta dijo aquí mando yo y la lotería es mía y punto no pues no solo eso pues los bingos o pequeñas loterías que hacían en los pueblos la junta te controlaba todo y el que el que el que hacía eso hasta preso lo mandaba invito invito a todos los medios de comunicación independientes y alternativos del Ecuador a que este fin de semana se recorran los centros comerciales del país con cámara celular cámara lo que sea y van a notar una cosa que ustedes no la ven pero yo si la veo los casinos están en los centros comerciales o no se van a un centro comercial y ven unas maquinitas electrónicas y están ahí unos bienes con un botón ahí y la constitución dice que no se permiten los casinos en el Ecuador y quien permite todo eso el gobierno por la junta de beneficencia los casinos ya existen en el Ecuador y en la junta de beneficencia y no les dicen nada en los centros comerciales donde tus hijos tus niños van a jugar en unas maquinitas también y después ven esa otra máquina y dicen ah que interesante también para jugar y después vamos a comer pollo frito en otra franquicia de una de estas familias que tengan buena tarde gracias Hugo un abrazo hasta luego Hugo Godoy conversando con nosotros en este miércoles gracias Gracias por ver el video.